Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, hoy os voy a hacer un pequeño gameplay de uno de los juegos más vendidos en el mundo, del más versionado, este Tetris para la Game Boy voy a haceros el gameplay con la consola original, tendré que hacer un pequeño corte y bueno, lo tengo que dar iluminación para que se pueda apreciar bien, ya que con los reflejos siempre molesta y no se acaba de ver bien, así que vamos allá, lo insertamos y a jugar aquí lo tenemos como podemos ver, aquí nos pone un player o dos players para jugar dos players necesitamos un cable link y linkar dos Game Boys, cada una con un Tetris y así podemos jugar en modo batalla, que está muy entretenido bueno, ahora os enseñaré solo el modo player 1 aquí tenemos A-type o B-type el A-type es amontonar piezas e ir eliminándolas y hacer puntuación y el B-type son piezas así puestas aleatoriamente y tenemos que ir rebajando las piezas que están ahí repartidas tenemos que ir eliminándolas a poco a poco así que solo pondré el modo A-type y aquí tenemos la música esta me gusta bastante esta está bastante bien y esta es más clásica pero vamos vamos a poner la típica así que ponemos nivel 0 empezará, o sea, se empieza desde el nivel 0 y poco a poco, mientras vayamos pasando pantallas digamos pantallas eliminando piezas el nivel irá subiendo poco a poco, progresivamente así que vamos allá tenemos que ir colocando las piezas yo hago un truco y es que empiezo a amontonarlas y esperar a que me salga una barra bastante bueno, la larga, la barra larga para poder eliminarlas de un solo golpe así que a ver si me sale ahora hace bastante tiempo que no juego así que al igual no me sale muy bien ahí vamos ahí, amontonar a los lados este juego me parece genial en su día le metía de horas, horas y no me cansaba es que es muy bueno ahí, como vemos ahora tenemos que poner esta y ya la he cargado bueno, no pasa nada ahí vamos venga, relajad venga, va podría hacer el gameplay perfectamente con el Super Game Boy de la Super Nintendo pero quería hacerlo con la consola original ya que la experiencia es más gratificante en la Game Boy original que la propia Super Game Boy así que quiero que que podáis ver tal cual es el juego porque si no me equivoco en el Super Game Boy acaban acelerando el juego creo que lo acelera y ya no es el ritmo del juego original y bueno así podréis ver aquí vamos a meter vale, ahí vamos venga, va vamos por el nivel 0 ah, ahí ha subido el nivel como podéis ver a la derecha nos sale nivel 1 ahí, ahí ahora no recuerdo si si este modo tenía era infinito es que hace muchos años que que no que no juego bastantes años y había un modo no sé creo que este quizá no es es el modo B que cuando te lo pasabas todo salía un cohete que bueno que salía salía volando el cohete y no recuerdo si era este creo que que era el modo B cuando ya completabas bueno todas todas las fases creo que la estoy liando me estoy liando aquí y ya veremos si salgo bueno no pasa nada ahí vamos bueno pondremos este aquí ahí ahí venga va ahí 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 que se nos está llenando y la voy ya cagar ahí vamos es que no se puede hablar y jugar a la vez ahí vamos ahí vamos vamos es uno bueno es uno de los puzzles más juegos de puzzles perdón más buenos que que podéis conocer y entretenidos porque es como como no tiene fin es que ya veis que es un juego sin fin digamos ahí ya vemos que ha subido otro nivel ahí bueno vamos a ver qué podemos hacer y bajar todo esto que no es poco ahí vamos venga venga vamos allá a ver vamos a ponerlo aquí da igual la cuestión es poder ir bajando poco a poco perdón por el reflejo pero que jugar y no tener que mover ni un pelo es un poco complicado bueno vamos allá ahí la barra esta nos la jugamos y ahí está complicado pero no imposible vamos allá ahí está vamos a ponerla aquí ahí tenemos que ir bajando esto porque no puede ser ahí está cuando liberemos esto será más fácil ahí está que hay que nos clavan aquí ay bien bien ahí estamos y ahí la barra esta y a bajar muy bien vamos allá ya casi lo tengo muy bien ahí pista libre vamos allá que le doy venga va ahí está que poco ha bajado madre mía bueno vamos a ver otra barra esta si bajará ahí está bueno la cosa se va complicando cada vez es más algo más rápido como ya veréis que se van acelerando las piezas al bajar ahí está bueno vamos a liberar por aquí bien bien se me está complicando otra vez a ver ponemos aquí aquí ahí bueno ahí bajaremos este muy bien ahí está bajamos por aquí conseguiré bajar a ver vamos allá esto es un no parar cuando empiezas y es un reto bajar a veces las piezas y ahí madre mía empezamos bien ahí está bueno ahí uy ahora sí que ahora sí que sí ahora sí que ya no vamos a poder hacer mucho ahí bueno pues nada como ya digo es un pequeño gameplay ahí me he liado un poquito pues nada espero que os haya gustado y si tenéis que probar este juego porque es un un grandísimo juego pues nada un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima hasta el próximo vídeo adiós